A continuación, Backyard Incanos, cartón de tuércoles. Hola, soy Pablo. Soy Tyrone. Soy Uniqua. Soy Tasha. Y yo, Austin. Y somos... Amigos tuyos, Backyard Incanos. Todos unidos, Backyard Incanos. Y bailamos un cesar. Y nos encanta cantar. Y nos vamos a quedar. En nuestro patio hay un mundo por explorar. Cosas increíbles podemos encontrar. Y a diario salimos a jugar. Amigos tuyos, Backyard Incanos. Enreda Especial ¡Hola! ¡Somos una pandilla de motociclistas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Somos...